muy bien ahí estamos ahora sí estamos hablando con chelo de rock en crudo como andas chelo nos estás escuchando ahí buenas buenas y los escucho perfecto ahí está buenísimo como andas bienvenido nuevamente a frecuencia altónica te tuvimos como con el alter ego que es cantante de coracola contramano ahora tenemos de forma este de productor así es si hay que hay que jugar un poco por todos lados si sabés que me sorprendió yo no quería asegurarme dijeron tenés el número de chelo y no sé por las dudas pásamelo porque ya veo que era otra persona pero no veo que hay un solo chelo en la ciudad de la plata y es el que está en absolutamente todo cómo te va como como la como es que empezó esto de rock en crudo porque para la gente que no sabe es un formato especial electroacústico que se hace en el teatro un lp así es si esto arrancó en realidad yo tuve la suerte de trabajar dentro del teatro unos cuantos años una relación muy linda con toda la gente del del espacio y ya hacía un tiempo que veníamos charlando en un momento me habían empezado a molestar a mí para que para que vaya a tocar con caracol y demás terminó surgiendo el año pasado no el anterior que hicimos una fechita un acústico muy lindo y sea la particularidad en el teatro de que las plateas son móviles también pude participar en la construcción ahí de todo lo que es la platea para para el público y son módulos que que se pueden trasladar adentro de la sala y se pueden armar en estos formatos entonces empezamos a jugar un medio de hacer otro tipo de lugarcito más más parecido un living o o a una especie de de anfiteatro más que un teatro de sala digamos clásico y surgió la idea de empezar a formarlo como un ciclo y me propusieron directamente a mí si querían cargarme de consigue los artistas y de mover un poco todo esto y arrancamos arrancamos a principio de año haciendo un planteo que hicimos una fechita a principio de año también con caracol como para para probar y ver cómo como nos sentíamos nosotros trabajando y llevando a cabo todo el formato una especie de piloto y la verdad que estuvo repiola como una especie de piloto claro sí sí fue eso que fue un poco un piloto para ver cómo también pues más allá de las alas chicas viste no tiene mucho capacidad pero igualmente que yo para las bandas locales no siempre es sencillo estar llenando un espacio pero lo lindo es que ya de por sí el teatro tiene una propuesta súper copada la técnica está completa hay luces hay sonido laburamos todo como para poder ofrecerle también a la banda otro tipo de escenario para mostrarse como dijiste vos es un formato electroacústico siempre se van a encontrar con un lugar que los va a recibir una manera súper cálida es un espacio además que es muy lindo no mucha gente lo conoce que eso es re loco porque es un teatro que ya tiene más de 30 años en la ciudad pero bueno el dedicarse pura y exclusivamente al teatro clásico por ahí queda un poco acotado viste lo que es la llegada al público entonces con esto también un poco la idea era abrir el espacio para que la gente desde el palo del rock lo conozca y si se entere que es lo que existe en ese lugar para que las bandas también puedan vivir otro tipo de experiencia que es muchísimo más intimista no porque no estás en un escenario arriba más levantado con un sonido con luces que te parte en la cara y no ves a nadie sino que estás rodeado del público con la gente muy cerquita la banda escucha lo mismo que escucha el público entonces se arma una especie de abrazo en comunión muchísimo más intimista en ese sentido y la verdad que estamos re contentos porque viene saliendo todo re lindo siempre salas llenas las bandas que están yendo a tocar se están sabiendo también adaptar al formato que no es cosa sencilla por ahí va a decir bueno arme un acústico le propones y dice bueno voy con la guitarrita así a saque yo y no 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 tenés que traer la banda entera tenés que cambiar el formato tenés cambiar la instrumentación tenés que cambiar los arreglos la idea es que realmente sea un show único en cada oportunidad este bueno nosotros habíamos hablado con los chicos de esquirlas que era previa a la a la fecha que hicieron ahí en el creo que era la tercera edición de rock en crudo si nos contaba que el cantante tenía cantante guitarrista justamente tenía lesionada la mano y no tuvieron que adaptar toda la banda en base al electro acústico que bueno por ahí también le daba una salida que no tenía que necesitar sí o sí tocar la guitarra él claro sí tal cual si un poco digamos está abierto también el juego a eso oíste a decir bueno adaptamos lo que son las canciones las versiones y demás y a veces no es necesario tener todo exactamente lo mismo que uno usa en el eléctrico que yo eso va a depender de cada artista igualmente por ejemplo ahora bueno este viernes lo tenemos al tío valen y viene luis angelero también desde uruguay que el loco es para que no lo sabe luis angelero es guitarrista del cuarteto de dos y tiene su proyecto solista y viene viene a compartir con el tío valen ahora esta noche va a estar buenísima encima porque bueno el tío ya me avisó que va a ser un formato completamente diferente al que está haciendo él con la banda así que eso también va a ser como una noticia de color y bueno ni hablar este lo iba a ser como una especie de lujito que nos damos de tenerlo acá en el ciclo no total este vi que como que van apostando cada vez un poquito más más subiendo la apuesta en cada edición y quería saber cómo es la reunión de decir bueno pasa esta edición con quien vendrá en la próxima si ya tienen una agenda más o menos de bandas o artistas seleccionados para para las próximas y después lo van sacando con tiempo si en realidad un poco a principio de año lo que hice formarme directamente toda la agenda por lo menos ya tenía apalabrado la prácticamente todos los todos los artistas y todas las bandas después lo que fui haciendo fue coordinar con cada músico y con cada banda para ver qué fecha o qué mes les convenía porque estamos haciendo una por mes siempre es el segundo viernes de cada mes en este caso lo corrimos un poquito para que nos dé la fecha para para poder coincidir con un viaje que justo tenía louis acá para argentina así que lo hicimos este tercer viernes digamos pero siempre la idea es hacerlo el segundo viernes de cada mes y en realidad ya tengo todo el año armado hasta diciembre por lo menos tengo banda todos los meses a buenís de hecho ya me estuvieron excluyendo un montón para para poder sumarse al ciclo y que ya les estoy empezando a armar la agenda para el año que viene porque la verdad que estuvo bueno tuvo muy buena recepción en ese sentido estoy muy contento porque no es algo normal digamos no es algo común el ver a las bandas en este formato tampoco es muy fácil al público rock rockero engancharlo y que se metan en una sala de teatro que estén sentadito en una butaca tranquilito sin escabillar sin fumar de hecho muchos preguntan eso y se puede comer algo ahí se puede chupar y bueno si te quiere comprar una birra te quiere tomar en la vera y después enter obviamente no hay problema siempre también la idea es nosotros desde la producción también sumando cositas para poder ofrecerles otra cosa y en un tiempito capaz que no sé cuando llegue la gente se va a poder tomar una copita de vino y después entrar a la sala se ve en el espectáculo y todo pero bueno es todo como tan a pulmón viste que lo vamos sumando fecha a fecha salvado hola chelo acá justamente bueno nico te saluda acá acompañando a rama tanto tiempo como andas y bueno nada justo que bueno todo lo que veníamos hablando a mí lo que me interesa bueno justamente fui a esta fecha nos cruzamos de esquirlas y cómo es no o sea la conclusión la idea de llegar a que justamente si se quiere para explicar es un escenario 360 no sea el músico tiene alrededor a toda la gente en círculo y también no la logística en términos de sonido cómo acoplar qué cambia de estas fechas electroacústicas a lo que es un recital común o normal digamos en términos de logística y organización y cambia absolutamente todo si sin mucha vuelta te cambia todo porque ya de por sí al estar la banda en el medio y el sonido todo alrededor obviamente como bien vos decís es tenés mucho riesgo a la hora de hacerlo sonar con presión digamos de que se te meta por todos lados que tengas un montón de acoples por suerte es una sala que yo ya la conozco como les contaba trabajé muchos años ahí adentro siempre me encargué de la parte de la técnica del sonido y en este caso lo que estoy haciendo directamente es armar un sonido para que se escuche bien digamos que no te arranque la cabeza porque la idea no es que suene fuerte sino que suene lindo con presión que tenga buena presencia pero que también la banda pueda escuchar lo mismo que está escuchando el público para que sea más inmersivo viste el viaje normalmente cuando vos estás tocando en un escenario con la banda escuchas tu retorno y no tenés percepción realmente qué es lo que está pasando afuera que es lo que está escuchando la gente viste en este caso como el músico escucha lo mismo que escucha el público es como que lo transportas automáticamente a ser parte del público también más allá de que esté tocando el hecho que estén rodeados a veces es que se yo te puede llegar a intimidar un poquitito porque no tenés gente solamente de frente la tenés todo alrededor tuyo y estás completamente expuesto además es algo qué sé yo a mi parecer es algo muy muy divertido es una experiencia linda de vivir tiene sus complicaciones obviamente pero la verdad que es un desafío que está bueno también de poder llevar a cabo poder lograrlo ya te digo nosotros fecha a fecha estamos súper contentos porque todo está saliendo como queremos la sala siempre está llena los músicos y la gente que va siempre se va feliz se van chocho inflashados con el lugar porque no se lo espera ni a palo así que te podría decir que casi que en todos los aspectos es un éxito absoluto a mí lo que me queda la duda es saber si este va a salir en algún momento formato audiovisual audio o también con vídeo depende también la producción de cada banda no sé cómo cómo te lo proponen ellos si de hecho le voy a contar algo que no sé si lo puedo contar pero ya está se lo voy a contar con caracol lo filmamos y lo grabamos y vamos a sacar un material de nuestra fecha en el ciclo este también bueno los de esquirlas estuvieron filmando también y creo que estaban preparando una especie de mini documental o sea la opción está realmente yo no lo estoy ofreciendo por el hecho de que tenemos muy poco tiempo para laburar hacemos todas las corridas y si nos tenemos que dedicar también a meter cámara meterse sonido para grabación después hacer todo el laburo y demás la realidad es que no podría costearlo o tendría que empezar a cobrar las bandas yo esto también lo aclaro porque está bueno que lo sepan y que se mueva un poco mi dispare digamos para poder armar el ciclo y lo que más me enganchó a mí a la hora de ponerme a producirlo es que no hay una pretensión económica detrás de todo esto esto no lo estamos haciendo para llenarnos de plata ni tampoco le cobramos un mango a las bandas nos encargamos de la publicidad nos encargamos de los flyers nos encargamos de la gráfica nos encargamos de la técnica, del sonido, de las entradas, de absolutamente todo y la banda se lleva la mitad de la recaudación sin poner un peso y sin hacer más que ir a tocar increíble, es un lujo y como se llama y nosotros de hecho no es que estamos buscando llenarnos de hita con esto la entrada sale 5.000 pesos que es algo básico para cualquier espectáculo es un recital único es una experiencia que no se va a repetir en otro lado y simplemente lo estamos haciendo para poder darle movimiento, para poder darle nombre también al ciclo para que las bandas tengan otro espacio y que también se visibilice la realidad de poder hacer cosas de otra forma estamos muy acostumbrados en estas ciudades que pocos son los lugares que te lo dan sin cobrarte un peso obviamente siempre hay que respetar el trabajo de todos los que están detrás de una producción y demás pero cuando vos tenés un espacio que labura, por ejemplo un bar, un boliche, lo que sea tenés la barra, tenés las entradas, tenés un montón de la comida tenés un montón de formas de costear todo lo que hay para mover y sacarle ganancia incluso entonces me parece digamos que está bueno también un poco recalcar eso porque es de hecho parte de la charla y la pelea que he tenido a la hora de arrancar la producción de decir bueno, yo a la banda no le quiero pedir nada quiero que venga y la pase bien, que lo disfrute, que esté cómodo porque siempre me están cortando clavo en el horta si se venden o no se venden entradas si tienen que salir a hacer notas, si tienen que salir a hacer lo otro así que yo a todos les digo lo mismo encárguense de armarse un buen show y de ir a pasarla bien es lo mejor que me pueden regalar a mí y es lo mejor que le van a regalar al público claro y es un gran ejemplo justamente también para alguien que bueno lo vio de cómo prevalece digamos la idea de la lógica del arte antes de la lógica del consumo teniendo en cuenta que el músico va, trabaja, hace arreglos nuevos, modifica las canciones y encima tiene que hacer marcha vamos a hacer un formato nuevo hay un trabajo detrás que mejora y se puede hacer una tradición de si se quiere MTV un Plaggets pero versión rock platense que es lo que estamos viviendo en este momento exactamente, un poco va por ese lado siempre digamos obviamente con total humildad sabiendo de que lo estamos haciendo en un teatro de La Plata es para 80 personas, son cosas digamos pequeñas digamos entre comillas pero bueno un poco la idea también es este año darle nombre, darle marco y va a seguir porque esto ya arrancó, la maquinita se está moviendo estamos todos los que estamos detrás de esto súper contentos y conforme con lo que está pasando y la idea es hacerlo crecer el día de mañana será una fecha en el teatro y otra fecha en otro lado seguramente haremos algo eléctrico también en algún otro espacio la idea es que Rock en Crudo crezca y que se convierta en un espacio más para las bandas más allá de donde sea digamos o qué formato que exista el ciclo como una puerta más para las bandas para salir a tocar, para salir a mostrarse y poder ofrecer justamente otro tipo de experiencia y justo bueno dijiste vos que es un lugar limitadísimo el tema de las entradas las consiguen a través del Instagram de Rock en Crudo o bueno mismo Instagram de los músicos no, no, directamente escriben a Rock en Crudo ah, directo a Rock en Crudo sí, sí, pues ya te digo o sea, a las bandas no les pido nada directamente que me encargo de todo y eso, ni siquiera entra todo comunícate con Rock en Crudo lo que es entradas, todo a ellos dejalo ensayar sí, sí, cosas que se queden tranquilos que pueden hacer la suya viste, no ser un rosque directamente nos mandan un mensajito ahí a Rock en Crudo le vamos a pasar toda la data para conseguir la entrada y nada más dato no menor y muy importante las entradas se venden hasta el jueves a la noche el día viernes no se venden entradas ni tampoco se venden entradas en puerta ah, eso es muy importante saberlo para los que cuelgan y aguantan hasta último momento exactamente mucho muy importante aquel que está dudando que saquen la entrada entre hoy y mañana porque si no se queda fuera muy buena la data y aparte para la fecha esta del tío Valen con Luis Angelero quedan últimas entradas subiste un comunicado hoy a la mañana sí, también recomiendo que se apuren porque ya se fueron yendo así que no están quedando tantas ah, impecable y qué buena qué buena idea que tuvieron este ahí en el Teatro UNLP la verdad que el formato es muy bueno y además de esto saber que ya tenés todos los meses que quedan de acá del año casi ocupados también felicidades por por tener un un proyecto que que le dé el espacio a las bandas que les dé la oportunidad de mostrarse y también de tener una sesión más íntima con su gente bueno loco me alegro me alegro mucho que se reciba de esa forma y muchas gracias este por el espacio por la difusión como siempre lo charlamos digamos más allá de que por ahí nos encontramos en distintos ambientes y hablo de distintas cosas siempre siempre se va a hablar muchísimo el espacio y la difusión del arte platense que lo necesita tantísimo muchas gracias Chelo este y te parece bueno ya que hablamos del Tío Valen quedan las últimas entradas para este fin de semana tienen tiempo hasta el jueves para comprarlas a través del Instagram Rock en Crudo bueno nos vamos con un temita del Tío Valen y ya venimos con la agenda del fin de dale vamos arriba muchas gracias Chelo un abrazo gracias a ustedes un abrazo grande un abrazo grande Gracias.